Buenos días, el día de hoy me acompaña Guido, vamos a hacer una rutita bien bonita acá en la Costa Verde, vamos a hacer todas las subidas, todas las rampitas, ahorita estamos en John Lennon, el parque John Lennon, vamos a ver si podemos hacer acá John Lennon, de repente nos vamos allá al Escardó, después vamos por allá a la avenida Brasil y la rematamos con todo el morro solar, entonces va a ser bien, bien bravo. Hay gente que dice que sí, fácil, hay gente que sí, se va a sorprender, pero normal. ¿Está listo? Sí, vamos con todo. ¿Va a empezar una vez? Sí, vamos con todo, nada más. Vamos, de una vez. Estamos ahorita en la bajada, la bajada de Escardó, bueno en realidad Escardó está ahí al fondo, y por allá está la bajada, y por aquí llegamos al puente, donde empieza la ciclovía. Entonces esta es la primera del día de hoy, es relativamente fácil. Vamos con todo, gente. Vamos nomás, esto. Sí, vamos. ¿Qué tal? ¿Facil y todo? Fácil, fácil. Fácil, fácil, fácil. Como decía, recomendado para la gente que está empezando, para los nuevos novatos, empezar por acá, tranquilo, solamente un poco el tema de seguridad, vayan por los parques, vayan por esa parte, pues la verdad que hay ciclovía, por ahí más o menos es relativamente seguro. Vamos por la, por la otra turía. Sí, ahora vamos a ir a John Lennon, íbamos a empezar por ahí ya, pero mejor hacíamos este calentamiento, yo creo que ha sido buena decisión. Así que ahora vamos a hacer John Lennon, que esa cuesta un poquito más. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Me agoté un poco. ¿Tú? También, cansado pero secudo. Si, normalmente, es parte del training. ¿Qué he subiendo acá? La subida de Brasil. La Brasil es igual que acá, más o menos, es igual. Solamente que primero vamos a recuperar el aliento. Esta es la bajada de la avenida Brasil, entonces ahí arribita está en la avenida Brasil y tengo que cruzar el puente peatonal y de ahí empieza la subida. Ya he hecho varios videos de esto bajándola, pero ahora vamos a hacer la subida. Y al final hay un remate un poquito más empinado, unos 20 metros nada más para ponerle su saborcito. Para la gente que está en Trim es pan comido, o sea, es rutina. Pero para los nuevos, sí, yo creo que es una buena experiencia hacer esta. Vamos a hacerla, Frankie, ¿no? Vamos a hacer la subida de Brasil. Vamos. 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 Vamos por aquí. Vamos. Vamos. Vamos vamos. 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 Vamos,eling la oportunidad de He Vladimir. Vamos, Willsenth. Vamos, Juopard事. Vamos, сов réalité. Vamos, nào. que tener cuidado que la gente esté caminando y si no hay nadie denle duro vayan rápido pero si ya ven que hay gente que hay personas ahí caminando pues nada vayan con precaución y más despacio nomás como acá la gente se sale a correr a esta hora bueno todo el día se salen a correr hasta las 5 si nosotros ya vamos a seguir la ruta o morro se bajaste de dar el espacio pero maneja con todos presionados además bastante aunque no pinche con esta esta llanta se están bien por ejemplo yo con esa zona no pincho con esa llanta a chester hoy yo sí tranquilo hasta el momento soy de pitito vamos a hacer de una vez la costa verde está por allá hoy ya no traje mi lente zoom para que imaginarla vamos a hacer de golpe vamos a subir todo el morro solar de una nomás sin parar son 100 metros si no me equivoco si 100 metros de elevación 90 por ahí no es tanto así que vamos tranquilo más bien influencer tu cuenta tu cuenta yo ya lo tengo pero es para dejarles en su comentario y lo siga bueno vamos una vez antes que se acabe más tarde vamos vamos chau 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 Uncontrolable, resisted, excuse me Erotica, body of meat On his own can't wait Still in the light What does that just need? Broken side for the night It is time to break away tomorrow We'll be gone with no fright The time is now Restless mind And I pass the dead Resistance is all we've got Nothing exists in all this simplicity To a revolution Stand in the light What does that just need? Broken side for me Eyes are swollen My face is broken Eyes are swollen My face is broken I have been slain The road is broken I'm asleep My face is broken I'm never giving la gente que está ahí, bueno ya no tan tan novatos, ya la gente que es más amateur que le vacila el tema del ciclismo, siempre el asunto es exigirse un poquito más, no tanto, mírase un poco, pero siempre exigirse, al menos una salida a la semana, exigirse un poco para tener crecimiento, porque si no, no, no creces. Rulgada larga y ruta corta pero con potencia, con subidas, subidas ayudan un montón. Vamos a hacer la bajada una vez, antes de enfriarnos, seguimos con la Costa Verde. ¿No? Castillo. Solvete. Fr安 Yeah. Frustr исслед거든요. Todas la más. Entende. Mire說. inverso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!